la neta están bien buenos los camarones no puedo dejar de pasar desapercibida la probada está echado a la boca están bien buenos estos camarones vienen de Lázaro con el compa Chayo saludos a mi compa Chayo que nos está viendo en el video saludos próximamente vamos a ir para acá porque dijo que nos iba a hacer un caldito de marisco un caldito de marisco para la cruda el lunes vamos a ir puro camarón aquí anda uno rolando este camarón azul sale más grande que los otros la variedad entonces ese es camarón azul camarón azul ese porque el caciba que no crece mucho según yo no tiene cierto tamaño nomás ese es azulito ese es camarón azul que pachito se toque ya viene siendo la verdura falta la cebolla aquí el puro tomatito y el pepino pues ya ahí está la cebolla ya está el tomatito y el pepino no falta la pura cebollita la cebollita ya están picando y un chile serrano ¿chilito serrano también? y para que haga sabor ajajaja y ya no me da mi gente ya quedó la cebollita entonces picadita ya la cebollita ya quedó al cien ya le vas a tirar los camaroncitos este va a ser un buen coctel es el agua de canal la famosa agua de canal pero es el deleite el buquet el tomatito era puro kermato ese no lleva este como se dice puré ni nada de eso no, este no le vamos a echar puré es natural salsa negra huichol esa que viene siendo esta salsa se llama la marisqueña la marisqueña mira toquecito de salsa china la salecita que no puede faltar que no falta la sal dijo el caluli dice el caluli va a ver faltan los limoncitos es imposible que no se nos arrimen las moscas mi gente tu sabes que el mariquito jala mosca va arrima mucha mosca el marisco pero no la dejamos que se metan a la comida mi raza eh aquí de repente llega una que otra va y no son invitadas va pachi no, no son invitadas mira nomas la chulada de esto que machin se me hidra la neta cuántos limones le ha aprimido pachi le ha aprimido 10 limones 10 limoncitos nomás cual sabor ya tienes rato preparando pachi este mariquito no que no es que te quieres poner una marisquería de repente le vamos a poner ir a este ir a este es el bueno estaría bien no es como así el secreto porque se enoja la gente no voy a castigar mucho al chamaco no, puro sabor que viene haciendo este este secreto de la casa jajajaja el chile chintepila no, está loco no 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 es mira falta de calor la neta que ya se metiendo una boquita mira como es mi rosa vamos a echar todo el caldito una vez le falta un poquito caldito pero mira ahí está le falta toda esta salsa y falta la buena se me hace que va a salir bien elegante ese mariquito esa es la buena listo para deleitarse a degustar y ya quedó pachi ya quedó entonces agarra los platitos y jabononea porque la gente traigo rato que estoy mirando los camaroncitos y ganas de pegarle la testeada de una vez bueno mi rosa pues ya quedó aquí el el coctelito pachi mira nomás como se mira una chulada bien elegante con este calorcito con este calorcito pachi exactamente se empajan unos mariquitos pura elegancia máxima elegancia mi gente un poquito bueno más que bueno bien bueno bueno mi gente pues ya quedó ya salió aquí el el coctelito ahora vamos a darle el visto bueno aquí a mi compa mi compa pachi a ver si está autorizado para que ponga su mariquería al viejón ya tienen salsa pero la vamos a echar un poquito más es pura salsa guichol esta y la salsa negra que machina saborcito va como crees que esté en tu bufoso no adelante yo ya le conozco el sazón y dos o tres cosas al pacho ¿se ha sacadito si ha hecha? hasta si a ver miren mi gente está bien elegante dejate que esto ya hacha tu buena elegancia le salió bueno pero bueno buenísimo 10 por 10 dijera que Luli o sea al 100 bien ¡Gracias!